El Chocho El Chocho Si tú no has comido el Chocho Porque a Tenaco lo encontrarás Cuidarte de las espinas Que si te pican me dolerán Yo recuerdo cuando un niño Comía Chocho más que manzana Y ahora de grandecito A mi vecinita le visto Juana Hay que mover el Chocho Hay que mover el Chocho Hay que moverlo ya Hay que mover el Chocho Hay que mover el Chocho Hay que mover el Chocho Hay que moverlo ya Que ya Eso, eso Hay que mover el Chocho Hay que mover el Chocho Hay que moverlo ya Hay que mover el Chocho Hay que mover el Chocho Hay que mover el Chocho Hay que moverlo ya No, que no Ay, Dios mío Eso, eso Hay que mover el Chocho Hay que mover el Chocho